Ya estamos en la mitad del camino casi. Son las casitas. Dianita Aja, es de la de rosante. De la negrita, no? Dianita No. Melisa. Ah, Melisa era la guñada de Ling. Ah, sí, sí. Ajá. Esta es de Melisa. Sí. Pachetechola. No, 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 no. No, no, no. Ahora comentan a los carros. Estos son perfectos. Estos son perfectos. ¿Verdad? Es fácil, sin casco. Sí, pero a mí es peligroso. Con la I.M. Es que tiene que tener súper apretado para eso. Si se te puede un poco plus, te desloca el pie. Ah. Ah. De cárcel. ¿Ves que ya estamos cerquita? Estamos en la mitad, ya estamos regresando ¡Candalosos! ¡Candalosos! ¿Estás cerquita? ¡Tenidos! ¡Ajá! ¡Oh, just! Se filma dormida Era su carro, era su carro Era como una princesa ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.